Hey que tal sean bienvenidos a un nuevo video mas en el cual haremos algo bastante especial Miren es tan especial que se me acaba de olvidar voy a ver que es Ok hoy estaremos no se porque se me olvido Hoy estaremos comprobando si una bala de sniper Para los que no sepan hablar ingles francotirador ya saben que yo estudia en open english Estaremos viendo que tan lejos podemos matar a una persona con una bala de francotirador En GTA 5 obviamente no en la vida real Y seguramente tu estas pensando en master sensei pero que te paso en el cabello Si me exploto el boiler Tienes algun problema maldito Si te acabo de sacar dos pistolas porque tampoco sirvo para disparar Es mas ni siquiera te estoy apuntando que carajo Ahi esta Bueno aprovechando que tengo las pistolas pues dale like a este video Si no le disparo a mi camara no te voy a disparar a ti osea Hay que tener un poco de sentido comun no En fin sin nada mas que añadir vamos a comenzar Ya nos encontramos en GTA 5 Y la verdad había dicho al principio del video Que era un dia muy especial Entro al GTA 5 y esta lloviendo Por favor no me hagas quedar mal Yo queria un dia asi soleado y toda la cosa Oh mira el camion de la pepsi lo voy a robar Bien acabo de robar el camion de la pepsi Y ahora que hago con mi vida No se porque lo robé en primer lugar Uy no ahi viene la policia Corre debo de salir de aqui No señor quítese Uy casi lo atropello Bueno en realidad no se que acabo de hacer en este comienzo de video Vamos a omitir eso El punto es el siguiente Como muchos sabran yo tengo un mapa de GTA 5 El cual esta al revés Lo vamos a voltear tranquilamente Como si no hubiera pasado nada Y lo vamos a necesitar Para saber cuantos kilometros Habra recorrido la bala Porque no lo vamos a hacer al tanteo Obviamente Bueno he estado buscando bastante Y me he dado cuenta que el mapa de GTA 5 Mide 81 kilometros cuadrados Lo cual significa que si el mapa fuera un cuadrado Totalmente cuadrado Como los de minecraft Yo creo que alguna vez habrás jugado minecraft O yo creo que mas bien Alguna vez habrás visto un cuadrado No Pues el punto es de que si el mapa de GTA 5 Fue un cuadrado Cada lado mediría 9 kilometros Lo cual se me hace bastante poco Porque yo creí que el mapa de GTA 5 Era mas extenso Pero no Como se estarán dando cuenta Aqui este mapa de GTA 5 No es un cuadrado Bueno los estoy tratando como si fueran Niños de 3 años Que no saben diferenciar entre un cuadrado Y un rectángulo El punto es de que el mapa de GTA 5 Mas o menos desde este punto Hasta este punto Mide como 13 kilometros Y de este punto A este punto Serian mas o menos 7.75 kilometros Y master sensei Pero si multiplicamos 13 kilometros por 7.75 kilometros No dan 81 kilometros Da mas Si lo se Da mas de 100 kilometros cuadrados Entonces el master sensei Que rayos esta pasando Pues como se estarán dando cuenta El mapa de GTA 5 No es un rectángulo Es como una especie De pepino Y eso hace que estas partes Que son las mas alejadas Midan mas Y las mas cercanas Que podrian ser de aqui A aqui O de aqui A aqui Midan menos Y tambien una ultima cosa No se si se estarán dando cuenta Pero mi mapa esta dividido Por cuadrados Por cuadrantes Mejor dicho Y cada linea De estos cuadros Mide aproximadamente 1.75 kilometros Por lo cual Asi nos vamos a dar cuenta Cuantos kilometros Recorrerá la bala Si lo se Me pueden aplaudir Y ahora si Dicho todo esto Nos vamos a dirigir Hacia el aeropuerto Porque ahi vamos a hacer Unas cuantas pruebas Ya hemos llegado En nuestro camion de pepsi Al aeropuerto Por cierto Este video no esta patrocinado Por pepsi Ni nada por el estilo Pepsi patrocineme Por favor Necesito dinero Tengo hambre Estos colores Me ponen bastante triste Y me recuerda Cuando me dejo mi novia Osea en ningun momento De mi vida Porque nunca he tenido novia Le vamos a poner asi Wow Pero que azul se ve Bueno chicos Chicas Estamos aqui de regreso Con michael Y como se estaran dando cuenta Ya tengo mi francotirador Dispuesto Para matar gente Y entrar en acción Pero obviamente Esto de matar gente No es porque quiera Es por la ciencia De GTA V En fin Vamos a prepararnos Para darle Al primer tipo Que esta por aca Y por cierto Dice Pregunta Animaster sensei Pero cuanto mide De aqui a aqui Pues ya lo he comprobado Y son mas o menos 800 metros Por lo cual Aqui deberian de ser Como 400 Aqui 250 150 Bueno Conforme vayamos Disparandole a la gente Les voy a ir diciendo En fin Vamos a dispararle En primer lugar A este tipo Y vamos a ver Si podemos matarlo Obviamente Si verdad No es tan dificil Y ahora vamos Con el segundo Perfecto Muy sencillo Muy rapido Y ahora vamos Con el tercero Y no le he dado Ahi Le doy Ok Perfecto Ya le he dado Ahora estos Ya estan bastante lejos Asi que creo que Lo que voy a tener que hacer Es activar La habilidad especial De michael Y ahora Le doy Si le he dado Le he dado De hecho se vio rojo No se si lo alcanzaron a apreciar Pero se vio rojo Pero no se porque No lo he matado En fin Vamos a darle Al de atras A ver que tal Le doy Le doy Le doy Le he dado Perfecto Le he dado a los dos Pero por algún motivo No los he matado No se porque No tengo ni idea Ni me pregunten Porque no tengo la respuesta Y miren Por ejemplo Ese es el tercero Este es el de 400 metros Más o menos Y a lo que yo estoy viendo Bueno No se donde le di Ah le di por aqui Uy casi no lo mataba Ok Y ahora vamos a ir Por el de 600 metros Y le he dado En el estomago Y no se porque Rayos no ha muerto Creo que es porque Esta demasiado lejos Y no alcanza a cargar O algo asi Y este Es el ultimo Y donde le he dado No tengo idea De donde le he dado Pero le he dado Que es lo importante Ustedes vieron lo rojo Ok De verdad Esto es muy extraño Osea Es mi impresion O ese tipo No tiene pies A ver Vamos a llevarlo A donde esta Michael What Eh Pero que 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 carajo Ok Este juego Me esta dando Mucho miedo Ah Ya entendí Miren Estos tipos Estan Muy lejos Como para que Hagan la animacion De morirse Asi que cuando Los acerco A donde esta Michael Ya se mueren Ahora si Osea Vean Me acerco Me acerco Me acerco Me acerco Y por aqui Estaria Michael Y por eso Es de que Ya se mueren Osea No se si habran Entendido Pero si estan Demasiado lejos No se pueden morir Solamente reciben El balazo Pero no se mueren Aunque en realidad Estan muertos Ok Mi cabeza Va a explotar Algun dia De estos Ok Hemos visto Que en 800 metros Es posible Matar a alguien Con un francotirador Asi que vamos A apostar Un poco mas Y ahora Volvemos Ok Ya estamos aqui De regreso Y no se Por que rayos Que hace un camion Aqui Alguien me puede Explicar Pero maldito Chófer Que rayos Estas haciendo He puesto A un tipo Por alla Que no se Logre ver Ah mira Esta por ahi Wow De hecho Ni siquiera se ve En que esta parado Pero no importa Vamos a intentar Darle Ok Mira por alla Va otro camion Pero estos camiones De donde salen Que carajo Mira y por alla Hay otro carro Que esta como flotando Esto es demasiado extraño Chicos Por cierto Donde esta El monte chilead Creo que es el de alla A ver mira Sabes que Me voy a poner Mas o menos Como por aqui Yo creo que Este es un buen lugar Ahi esta Creo que Desde aqui si le puedo dar Vamos Le di Perfecto Perfecto Papus Ok nos ponemos El francotirador Y el otro sujeto Estaba como por alla Pero no lo alcanzo a apreciar Mira Veo el del maze bank No puede ser Pero había otro por aca Estoy segurisimo Que había dejado Otro tipo por este lado Pero no lo logro ver Miren vamos a ver Este tipo Donde rayos Ha quedado Y donde le hemos dado Le hemos dado Aqui mas o menos Ok 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 Le hemos dado en el pecho No Es que esto esta super lejos Osea vean Crei que no era tanta distancia Pero de aqui Ahi Es muchisimo Miren Antes de nada Me voy a acercar Con Michael A donde esta Este tipo Para ver si se murio o no Obviamente si se murio Miren Ya va a estar tirado por aca Si mira Ahi esta tirado No puede ser Oh my god Mas o menos como por aqui Esta el maze bank No se No se precisamente Todo No se precisamente Donde Ni siquiera puedo hablar No se precisamente Donde Pero he disparado de aqui Y hasta como por aca Lo voy a ver despues Mas o menos Hasta donde he podido disparar Pero que carajo Pasado A ver A ver A ver A ver Voy a comprobarlo Ok A ver Estamos a punto De llegar A donde esta Este tipo Y creo que va a estar Totalmente muerto En cuanto lleguemos Porque estoy yendo Con Michael Y como se habrán dado cuenta En cuanto Michael Llega a donde estan Sus victimas Mueren Instantaneamente Y Aqui se supone Que este este tipo Y no se en donde Le he dado la verdad Pero lo he matado Desde Alla Osea Prácticamente Desde Ese lugar Osea WTF No se que rayos Me ha pasado De la nada Me volví todo un pro Todo un crack Ah mira Aqui Aqui Le he dado en la pierna No se desde Cuantos metros Le he dado Pero han sido bastante A ver Supone que El Maze Bank Esta por aqui Mira yo crei que Estaba como por aca Pero no El Maze Bank Esta por aqui Asi que Bueno Vamos a contarlo En el mapa A ver Cual es la distancia A la que yo le he dado A ver Si yo le he dado Mas o menos Desde aqui Hasta aca Donde estoy Ahora mismo Voy a contar Cuantos kilometros Han sido en GTA 5 Ok A ver La distancia Entre aqui Y aca Han sido dos cuadrantes En mi mapa Teniendo en cuenta Que cada lado Del cuadrado Media 1.75 kilometros Y son Un poquito mas de 2 Nos queda Que han sido 3.5 kilometros Y un poquito mas Vamos a ponerle 3.7 kilometros Ha sido La distancia De mi disparo Osea Que carajo Mira No se si he batido Un recorte en GTA 5 Del disparo mas largo Quizas si Bueno Espero que les haya gustado Muchisimo este video Si quieren ver mas cosas De este estilo Haciendo retos Y curiosidades Asi super epicas Pues dejen Un buen like Y de verdad Creo que he batido Un recorte en GTA 5 Si no me equivoco eh Bueno Igual me lo dejan En los comentarios Yo creo que he tenido Bastante suerte Mas de que yo sea El mejor jugador Del mundo De GTA 5 Verdad Yo creo que tuve Bastante suerte De darle Justamente En el lugar Indicado En fin Espero que les haya gustado Ya saben Like, favoritos, comentes Escribanse obviamente Y bueno Siganme en mis redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y sin nada mas que añadir Adios Bitches Tanto en Instagram Escribanse baby footbo'o Desense En el momento En el momento ¡Fantante suerte! ¡Pok! Preciso y Lá Adios ¡Suscríbete al canal!